hola amigos qué tal cómo estáis mira comenzamos de compra mini compra de halloween porque evidentemente no quiero comprar muchas cosas esta es la tele araña que ha costado 75 céntimos esta es para pintar a los niños y a los papis bueno esto ya es una guirlanda esto voy a utilizar voy a hacer unas cupcakes o magdalenas en español o cupcakes también las naranjas murciélagos como se dice murciélagos este es parte de disfraz de sofía y gabriel valió 90 céntimos esta es la parte de disfraz de la mami y a ver si adivináis de qué voy a disfrazarme este es tenía desde año pasado me encanta para decoración de la mesa disfraz del papi este es el rollo de papel falta comprarnos el negro y vamos a hacer decoración nosotros y este es el disfraz de gabriel y el mismo es de sofía pero sofía ya ha aprobado y está a lo probaremos es así estos son cuernitos este es el vestido tiene su cola y y a ver cómo le queda a ver ahí dame ese papel mira así así estará la sofía así estará más o menos pero le pintaré la cara y más lo que tenemos es estas luces la dejo y este es el dibujo terrorífico el dibujo terrorífico terrorífico de sofía que miedo no también vamos a incluir a depósito claro que sí claro que sí y como y y el dibujar de toda la familia al disfrazado y dibujar así porque ya no terminaba no no has terminado te falta dibujar más no pero ya estaba ya ya está todavía hablan en terceros y aquí dice halloween 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 volve y sabéis por qué he hecho esto no lo saben porque esto es porque esto es porque yo quiero hacer un dibujo de halloween para que se quede más bonito claro claro toda la decoración con buen dibujo se queda mejor y por eso es terrorífica pero este es halloween sí terrorífica sí pero a mí me gusta es halloween ¿por qué te gusta halloween? porque me gusta muchísimo ¿por qué? porque me gusta y esta porque sí porque da miedo y a ti te da mucho miedo sí pero ya eres mayor ¿y sabes? pues eso fue nuestra mini compra mirad qué bonito se ve esto y ahora esta misma pared creo que y un poco la de tele voy a decorar un poquito o sea para que los porque a los niños le hace ilusión porque por mí aquí no se celebra tanto como en en eeuu que sois más de los que vivís en eeuu ya está mami ya está tan rápido hija sí en serio eres la crack pues esto bueno pues nada este es el super dibujo de Sofie y nada lo que vamos a hacer ahora es para decorarlo vamos a decorar cuanto llegue papá y tenga mucho miedo y ya está aquí nos despedimos y la decoración os enseñaré en el vídeo yo lo quiero dar y Pepe volvemos ¿vale? en la decoración os enseñaré yo os quiero mucho ahhh que bonita es no Gaby no así de cariño o sea es eh la decoración haré y os enseñaré otro día y el miércoles que viene evidentemente haré un vídeo y tendré a hacer un vídeo así terrorífico ¡wow! mini terrorífico a ese hombre lo conocéis David hacer desorden ¿por qué no quieres desordenar todo? ya ¿por qué eres un trasto? ya ¿por qué eres un trasto? ya ¿por qué eres un trasto? ya ya ahora ya me lo enseñaré mamá ya este dibujo parece o vengame este dibujo es muy terrorífico muy 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 terrorífico y mirad eres de colores terneros colores terneros que no lo busca la gente es muy terrorífico uuuuuh y tiene purpurina mirad si ya lo ven ¿lo ves que tiene purpurina? va despídete ahora aquí nos despedimos y lo que quiero deciros un millón de gracias un millón de bendiciones los que suscriben y luego se se van otra vez pero los que están ahí y apoyándome un millón de gracias y un millón de besos un millón de más un millón de